¿Qué haces? Tú lees la Biblia, porque la Biblia dice, oh, ojo por ojo, y la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que habría que preguntarse, ¿qué buscan los jóvenes cuando hacen un botellón? Y creo que la respuesta es divertirse. Y no le hablo solo del ámbito escolar, también queremos concienciar a los padres de la importancia de la educación en casa. Los padres tienen o tenemos parte de culpa en lo que está pasando. Gaby, ¿se puede saber dónde tienes el móvil? Creemos conveniente que Gabriel acuda a un terapeuta infantil. ¿Qué quiere decir? Que habría que intentar averiguar cuáles son las causas del comportamiento que está teniendo últimamente. Esto no vale a nada, ¿eh? No vale a nadie, tío. ¡Que calles, coño! ¡Que pares! ¡Hijo de puta! Tienes que aprender a defender... 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 Gracias.